Hola mi queridísimo Piscis, bienvenido de nuevo a mi canal, hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal Antes de comenzar quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Piscis que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible Si acabas de llegar a mi canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz Así que mi queridísimo Piscis, millones de gracias de corazón Dicho esto, que es lo más importante para mi, quiero recordarte que son lecturas generalizadas y que es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Piscis pero si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso para ti que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte Esta lectura es para Piscis de Sol, Luna, Ascendente y Venus El Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente como te muestras o como te ven los demás y Venus, el amor que recibes, que das o te das a ti mismo Por eso mi queridísimo Piscis, es muy importante que también cheques la lectura de tu Ascendente para así complementar esta Vamos a ver qué es lo que, qué energía te va a traer esta semana, la semana del Eclipse Solar en Aries En la mesa se nos queda, fíjate, el 6 de Copas Esta carta maneja la energía de Cáncer y de Scorpio, mi queridísimo Piscis Y nos viene a decir, pues que tienes que tener, ser bondadoso quizás o bondadosa contigo en estos momentos Recordemos que el Eclipse tenemos que dejar patrones antiguos atrás para darle paso a lo nuevo, ¿vale? Es como que nos viene a decir, pues que tienes que tomar, que te van a venir cosas del pasado Pero esas cosas del pasado tienes que darle las gracias y dejarlas atrás, ¿vale? Y acordarte solamente de lo bueno Es como que esta carta es eso, nos indica cosas del pasado Y este Eclipse tenemos que dejar las cosas del pasado atrás Esa es la carta que nos va a guiar tu lectura de esta semana Y en la base, fíjate, se nos queda el arcano mayor de El Loco Esta carta nos viene a indicar para ti, mi queridísimo Piscis Pues que si dejas todo eso atrás, pues te espera una nueva aventura Que tienes que dar ese paso hacia adelante, ese salto de fe, ¿vale? Que vas a agarrar las cosas con entusiasmo Y que te van a venir nuevos comienzos, una salida, ¿vale? Todo va a salir bien, quizás una mudanza, todo es posible Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti las cartas del tarot Una cartita para Piscis, por favor Ahí está, se volteó El 7 de bastos Una cartita para Piscis, por favor Ahí está La carta de la Luna El arcano mayor, número 18 Una cartita para Piscis, por favor Ahí está La carta arcano mayor, el arcano mayor de la muerte, mi queridísimo Piscis Una cartita para Piscis, por favor Ahí está Se volteó El 6 de bastos Una cartita para Piscis, por favor Ahí está Y El 4 de espadas En la base se nos queda, fíjate, el 8 de oros o de pentáculos Esta carta, el 8 de oros, maneja la energía de Capricornio, de Libra y de Géminis Y nos viene a decir, pues que tienes que encontrar esa dedicación, ese detallismo y ese perfeccionamiento en tu trabajo o en tu vida Que tienes que ser un poquito más metódico en las cosas que haces o metódica, ¿vale? Porque luego empezamos con el 7 de bastos Esta carta, el 7 de bastos, maneja la energía de Sagitario Y nos viene a decir, pues que estás un poquito a la defensiva en estos momentos Que tienes que poner límites a los demás O hacer una reflexión previa Mira que este eclipse solar nos invita a eso A hacer una reflexión previa Y dejar a personas también atrás que ya no nos aportan nada Mi queridísimo Piscis, ¿vale? Es como que tienes desgaste Como que estás un poquito, pues, al límite, ¿vale? O que tengas que luchar por algo, quizás Porque luego nos sale el arcano mayor, número 18 La carta de la luna, tu arcano mayor, mi queridísimo Piscis Tenemos ahí la luna menguante Esa luna hacia cual vamos O estamos ya antes de llegar a la luna nueva Y a ese eclipse solar, ¿vale? Esta carta nos viene a decir, pues, que quizás tienes miedo Que es muy probable que salgan secretos a la luz O a lo mejor te estén ocultando secretos Porque salen secretos a la luz con las lunas llenas No con las nuevas, ¿vale? Es como que estás un poquito desconcertada Que es probable que estés sufriendo ansiedad, confusiones Y que no estás viendo las cosas con claridad Es como que esta luna viene a darte eso La claridad, mi queridísimo Piscis Porque luego seguimos con la carta de la muerte Esta carta maneja la energía de Scorpio Y nos viene a indicar un final Una transición, una eliminación Y una transformación en tu vida Mi queridísimo Piscis Es como que tienes que renunciar a algunos excesos Que ahora mismo estés sufriendo en tu vida Y esta carta nos viene a decir eso, ¿vale? Que se van a cerrar puertas Para que se abran otras en estos momentos En este eclipse Porque fíjate como le está dando la espalda a tu carta, ¿no? A tu energía Es como que le está dando la espalda Y se está mirando mutuamente La carta de la muerte con el 6 de bastos Y le está dando la espalda a todos esos miedos A todas esas confusiones Toda esa ansiedad que estés sufriendo en estos momentos, ¿vale? El no ver las cosas con claridad Pues las vas a ver muy claras Porque luego seguimos con el 6 de bastos Esta carta maneja la energía de Leo y de Aries Justamente el eclipse solar en Aries Y esta carta nos viene a dar un éxito para ti Una victoria material, una victoria externa Un reconocimiento social Es como que te vas a sentir orgulloso O orgullosa de esa gran transformación Pero luego seguimos con el 4 de espadas Y vemos ahí, pues ella que está ahí Con las espadas empuñadas, ¿no? Y esta carta maneja la energía de Scorpio y de Tauro Y es como que está ahí cansada Como que necesitas una recuperación Hacer una meditación Una sanación, ¿vale? Es como que es necesario que pares a descansar Como ella, ¿no? Que ha parado ahí a descansar Después de la lucha Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti Tus guías, tus ángeles, el universo Una cartita para Piscis, por favor Ahí está Una cartita para Piscis, por favor Ahí está Si esta lectura, mi queridísimo Piscis, te está gustando y está resonando contigo Te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like Ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos Una cartita para Piscis, por favor Ahí está En la base se nos queda la carta de la máscara Y te dicen Al mostrar una imagen falsa de ti Te alejas de tu verdadero ser, mi queridísimo Piscis Pues a lo mejor estás mostrando Pues te estás mostrando como no eres ¿Vale? Te estás mostrando una faceta tuya que no va contigo Estás mostrándote Pues a lo mejor un poquito hostil ¿Vale? Como nos decía la carta de El 8 de bastos, perdón, el 7 de bastos Es como que estás En una situación Pues como que estás a la defensiva Con agresión, en batalla Y así no eres tú, mi queridísimo Piscis Tú eres un maestro de los maestros Pues deja de batallar Deja de entrar en esas discusiones Deja de entrar en la defensiva Y muéstrate tal y como tú eres Haces esa sanación, esa recuperación Para así poder llegar a esa gran transformación Supera todos tus miedos Tus confusiones ¿Vale? Tu ansiedad Y mira las cosas de una vez Con mucho perfeccionismo Y mucho detalle Como nos pide el 8 de oros ¿Vale? Muchos detalles Tienes que ser metódico o metódica A la hora de decir las cosas A la hora de pegar ese gran salto de fe Y ser generoso contigo ¿Vale? Puede decirnos eso Que tú no te estás mostrando Tal y como eres de verdad O que haya una persona Pues que sea una persona Que te esté poniendo una cara Por un lado Y por el otro Se tenga otra ¿Vale? Porque con el 7 de bastos Y tu carta Tu energía La carta de la luna Nos sale la coherencia Y vemos ahí Todos los chakras Como está en posición de loto Y te dice Desde el momento En que tus palabras Están en consonancia Con tus valores profundos La energía Circula libremente Mi queridísimo Puistis Pues efectivamente Nos está diciendo eso ¿No? Que tienes que Mostrar tu verdadero Tú Mostrarte como tú eres ¿Vale? Que es el momento De que tus palabras Y tus pensamientos Entren en armonía Porque ahora mismo No estás en armonía Porque con la carta De la muerte Esa carta De la transformación De abrirse Esas nuevas puertas De ese final Que te va a llegar ¿Vale? De esa eliminación De esa transición Que vas a pasar Nos sale la carta De las ayudas Y te dicen Sea lo que sea Lo que emprendas Tendrás el apoyo De ayudas invisibles O sea Sea lo que sea Lo que se vaya A presentar en tu vida En esa gran transformación Vas a tener La ayuda de tus ángeles De tus guías Del universo Te vas a tener Te vas a tener Toda esa ayuda invisible Todo ese esfuerzo Para pegar Esa gran transformación Y llegar Al triunfo Porque con ese Seis de bastos Y ese cuatro de espadas Que necesitas Ese descanso Esa meditación ¿Vale? Esa recuperación Esa sanación Para así poder llegar A esa victoria Nos sale la carta De la no resistencia Y vemos ahí Una pluma Las plumas son ángeles Que vienen a decirnos Mensajes Y te dicen Al aceptar tu responsabilidad Sobre las cosas La solución Aparece Efectivamente Mi queridísimo Piscis Pues tienes que tomar Esa responsabilidad Contigo Contigo y con los demás ¿Vale? No resistirte No resistirte a esos cambios No resistirte A esa transformación No resistirte A abrir las puertas Hacia eso nuevo A lanzarte Hacia ese nuevo comienzo Hacia esa mudanza Hacia esas Nuevas cosas Que se te van a presentar En tu vida Durante este eclipse Vamos a ver Que nos quieren decir Para ti Tus guías Tus ángeles El universo Una cartita Para Piscis Por favor Ahí está Se volteó Una cartita Para Piscis Por favor Ahí está Se volteó En la base Se nos queda El arcángel Rafael Y te dicen Terapia De los ángeles Confíanos A nosotros Los ángeles Tus preocupaciones E inquietudes Y permítenos Ayudarte Con la carga O sea Ellos te están ayudando Es la segunda vez Que te están diciendo Porque aquí te están diciendo Que vas a tener La ayuda De las personas Invisibles En tu vida Tus ángeles Tus guías El universo Y el arcángel Rafael Te está diciendo Lo mismo Pues que sueltes Esas preocupaciones Y que no sueltes Todas esas cargas Y que las lances A ellos Para que te venga Esa iluminación Esa transformación Y des luz A todos tus miedos A todas esas confusiones A todo lo que no ves Verlo con claridad Y encontrar otra vez El rumbo De tu vida Porque con la carta De la coherencia Eso de tener En consonancia Tus pensamientos Y tus Tus emociones ¿Vale? Para que así La energía Fluya Y la carta De la ayuda Esas ayudas invisibles Nos sale El arcángel Miguel Y te dicen Intenciones cristalinas Conoce exactamente Lo que deseas Y sal En su busca Con una fe Inquebrantable O sea Tienes que poner En consonancia El corazón La mente Y salir En busca De lo que tú quieres Dar ese salto De fe Con detalle Con Metódicamente Dejar de estar En batalla Hacer esa sanación Esa transformación Para así llegar A ese triunfo Y dar tu verdadera cara Que la gente vea Como eres Mi queridísimo Piscis Porque con la carta De las ayudas invisibles Y el aceptar Tu responsabilidad Sobre las cosas Esa pluma De los ángeles Que te dice Y así la solución Aparecerá sola Nos sale El arcángel Uriel Y fíjate Que te trae La luz La luz A esos pensamientos La luz A esos miedos A lo que tú no ves Y te dice El arcángel Uriel Sabes Que hacer Fíjate De tu saber Interior Y explótalo Sin demora Mi queridísimo Piscis O sea Fíjate Lo que te está diciendo Que sabes Perfectamente Lo que hacer Y viene a traerte El arcángel Uriel Su luz Su luz Luz Con otra antorcha Que te da La luna Que viene a traerte Esa luz A tus confusiones Para que pegues Esa gran transformación Mi queridísimo Piscis En este eclipse Que nos invita A eso A dejar el pasado Atrás A las creencias Atrás Esas creencias Que no son nuestras Y que cargamos Muchas veces Con ellas Vamos a ver Que nos quieren decir Las hojas de té Para ti Ahí está Ahí está En la base Se nos queda La carta De monedero Y te dicen Presta atención A tus finanzas Mi queridísimo Piscis Pues a lo mejor Ese es el detalle Que te están diciendo El ocho De oros Vale Que tienes que prestar Atención A tus finanzas No gastes Más de la cuenta Porque te va a venir Toda una transformación Y así Podrás Lanzarte Hacia eso Nuevo Que está Por venir En este eclipse Mi queridísimo Piscis Porque con el Arcángel Miguel Y el Arcángel Uriel Esas intenciones Que tienes que saber Que es lo que tú Realmente quieres Y Fiarte De tu saber Interior Nos sale Mujer Vale Ya sabéis Que aquí No manejamos Géneros Si no manejamos Energías Puede ser una mujer Que un hombre Vale Y te dice Tratos O relaciones Con una mujer O sea Vas a tener Alguna relación O algún trato Con alguna mujer O alguna persona Vale Que vaya a aparecer En tu vida Y quizás Ese trato O esa relación Haga que las cosas Las veas Con muchísima más claridad Y pegues Esa gran transformación Hacia ese gran triunfo Hacia esa mudanza Hacia esos nuevos comienzos Hacia esa recuperación A recuperarte De lo que tú Realmente quieres Y confiar En ti Y en todas Las energías Que te protegen Así que Mi queridísimo Piscis Millones de gracias Por acompañarme Un vídeo más Por escuchar Lo que las cartas Querían decirte Si esta lectura Te ha gustado Y ha resonado contigo Te agradecería Que le dieras A like Te suscribieras Y lo compartieras Con quien tú creas Que lo necesite Muy importante Darle a la campanita Para que Youtube Te avise De los nuevos vídeos Que vaya subiendo Al canal Lo que no haya resonado Contigo Mi queridísimo Piscis Pues lo envías Al universo Para que vuelva A ti En otro momento Así que Millones de gracias Mi queridísimo Piscis Te envío Muchísima luz Para dar claridad A esos pensamientos A esas confusiones Que te quites la venda Que dejes de defenderte Que te recuperes Y pegues ese gran salto de fe Que pases una feliz semana Y un feliz eclipse Nos vemos muy pronto ¡Suscríbete al canal!